Luego de seis horas de reunión entre el gobierno y los empresarios privados, llegaron a un acuerdo sobre la temática de tierras, en la cual regularán la quema accidental. Así también el segundo acuerdo es sobre la información de la libre exportación de sorgo, carne, soya, azúcar y alcohol. Y por último aseguraron que trabajaran en los puertos privados y los puertos Bush. Mesa 1. Tierra y reservas integrales. Primero, en lo que respecta a la Reserva Forestal de Barayos, una Comisión de Trabajo en un plazo de hasta dos meses efectuará el trabajo técnico para establecer una nueva delimitación, considerando los actuales asentamientos e inversiones efectuadas en la zona. La zona F formará parte del trabajo de delimitación. Se acuerda la derogación de la disposición final vigésima del Decreto Supremo número 29.215, reglamentario de la Ley número 13.54, por lo que se elimina la posibilidad de impugnar títulos por esta vía. Mesa 2. Exportaciones y biotecnología. Primero, se aprueba la libre exportación de sorgo y carne de res. Segundo, se aprueba la libre exportación de soya y derivados previo acuerdo entre los actores de la cadena productiva, garantizándose la provisión del gramo para la industria y los insumos para los sectores avícolas, porcicultor y lechero y otros. Tercero, se aprueba la libre exportación de azúcar, alcohol y subproductos, con la garantía del abastecimiento del mercado interno y precio justo. Mesa 3. Puerto Butch. Primero, se consensuará una normativa general de asociaciones público-privados para el impulso de megaproyectos, como Puerto Butch y otros, fortaleciendo la complementariedad entre Estado y el sector privado. Esta firma de convenio fue resaltada por la Confederación de Empresarios de Bolivia, quien aseguró que este sector no crece sin el apoyo del gobierno. Y se ha dado porque ha habido predisposición de las partes para dialogar en esa complementariedad que nombraba el presidente hace un momento tan necesaria para que este país siga creciendo. Señores, no puede haber un sector privado que crezca solo si no está acompañado por el Estado. Y nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar al Estado para que pueda el Estado cumplir su rol y pueda traer bienestar para los bolivianos a través de sus mecanismos establecidos.